De las jóvenes, de los secundarios, es realmente un día histórico para el movimiento de mujeres que hayamos podido arrancar la media sesión y el afirmativo de estos diputados y a partir de ahora vamos a redoblar la apuesta, vamos a seguir en las calles, en las calles luchando para conquistar este derecho, vamos a senadores para poder también arrancar a los senadores este derecho y que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley. ¿Cómo continúa ahora esta lucha una vez aprobada la ley? Una vez aprobada la ley vamos a tener que seguir luchando contra un sistema, contra unas políticas nacionales que financian la educación a la salud, que eso sabemos que es así, pero sabemos que es un granito de arena, es un paso más dentro de la lucha y arrancarle ya una ley a un gobierno tan reaccionario como el de Mauricio Macri, ya es un paso tremendo. ¿Se dice que ha crecido la sociedad argentina por el poder de los senadores? Sí, la verdad que sí, se ve en las calles, se ve como las mujeres, todas tenemos un acompañamiento, se ponen el pañuelo verde, van al trabajo, van a sus lugares de estudio con el pañuelo verde, hay un acompañamiento tremendo por parte de la gente, la gente y el pueblo exige la legalización del aborto y eso los diputados, los funcionarios, los senadores no tienen que desoír, por eso es que vamos a seguir en vigilia hasta que el aborto sea ley. Ahora, ¿tienen ustedes, digamos, las conversaciones con los senadores? ¿Cómo piensan que va a estar el programa allí en la Cámara? Y miren, nosotros diputados sabíamos que todos iban a votar en contra, pero bueno, ahora, en el último instante, Bede Herrera votó a favor, sabemos que todo puede pasar si es que nos movilizamos y hacemos la presión social en las calles y eso es lo único que nos va a garantizar de alguna manera que voten a favor de la legalización del aborto, por eso es que es muy importante que sigamos manifestándonos, sigamos en las calles, copando la plaza. Ayer fue una vigilia hermosísima con bandas, con radio abierta, muchísimas chicas y chicos de secundarios, de toda la provincia que se acercaron a decir sí al aborto, así que creemos que los funcionarios, los representantes que están en Congreso, no tienen que desoír la voz del pueblo que le está exigiendo el derecho al aborto legal seguro y gratuito. ¿Cuál es tu nombre? Tamara Barrio Nuevo de Las Rojas, perteneciente a la campaña por el aborto legal de acá de Las Riojas, muy orgullosas, muy orgullosas de la verdad.